¡Hey, qué pinche pedo, banda! Bien, el día de hoy veníamos a una rutina diaria, como debe de ser, una rutina, una rodada y nos encontramos con esto. Estoy acompañado con mi amigo Gabo, aquí amigos. Aquí estamos en la ciudad de Comalapa, Chiapas, para que vean que Chiapas también tiene lo suyo, ¿verdad? Chequen nada más esto. Pues la verdad estábamos como un día cualquiera de rutina, veníamos pasando por este lugar y la verdad nos encontramos con algo maravilloso y sinceramente creo que aquí sí hubo un pinche presupuesto bien mamalón. Ya madre, bastante. Creo que el presidente sí aflojó un poquito de billete, entonces estamos aquí y pues vamos a ver que nos encontramos de bueno por este lugar. Quédate con nosotros, ¿eh? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.